Miss Amazonas Nidal Nooyed realizó este traje en fina gaza de gran transparencia rebordado en múltiples acetatos, canutillos y cristales, tornasol en tonos que van desde el rojo hasta el rojo pasión que se conjuga, conjuga, conjuga Vamos a empezar con un maquillaje, tú puedes hacer el de tu preferencia Kuchi pero yo te sugiero este, que tal te parece si no tienes ninguna idea pero puedes usar el que tú quieras luego vamos a tomar un papel absorbo una hoja, la doblamos en dos y luego nos pintamos los dientes con labial oscuro tiene que ser oscuro para que se marque y si, esto es un desastre, se siente horrible trata de no salivar y de no tragar, nada por el estilo y luego vas a agregar y le vas a dar una mordida al papel absorbo para imprimir tus dientes y de esta manera tener una plantilla perfecta para la mordida zombie que tendremos en el cuello luego estoy abriendo los agujeros con esta tijera y tratando de no cortarme pero mi cara de terror lo dice todo así que si puedes buscar una manera más segura de hacerlo, te lo recomiendo si no, y si eres menor de edad o un niño, pues trata de pedirle ayuda a tus padres luego vamos a usar un poco de látex líquido y lo vamos a poner por los bordes del papel absorbo y lo vamos a colocar en el cuello y luego lo vamos a fijar con un poco de látex líquido también y así lo repetimos en la parte de abajo a mí me gustó dejar ese espacio entre los papeles porque la mordida realmente se va a vaciar un poco después de haberse hecho, anatómicamente puede ser así luego con un poco de delineador para labios en color rojo vamos a remarcar los huequitos de los dientes que marcamos antes para que se vea muchísimo más real porque esto da profumidad a la herida y luego esperamos a que se seque mientras se seque vamos a empezar a correr el maquillaje que ya teníamos hecho sí, lo sé, tanto trabajo para nada pero sí, un zombie no está bien maquillado y lo sabemos ni siquiera una Miss Venezuela y luego vamos a poner un poco de ojeras con una sombra gris mate y también vamos a remarcar las órbitas de los ojos para hacerlas más profundas y darle un aspecto más cadáver y sí, voy a remover un poco mi pestaña cosiza porque los zombies no creo que no existe pega que pegue tanto le vamos a agarrar un poco de cera para moldear maquillaje y vamos a hacer una donita y luego la vamos a ir aplastando en los bordes y esto va a ser como una herida de tiro o sí, como si nos hubieran dado un tiro a mi Venezuela le pasó de todo así que la vas a aplanar muy bien y con un poquito de aceite la vas a suavizar para que quede parecida a tu piel y luego con este como pintura de uña para la cara que hace que la piel se tense la vamos a colocar en nuestro rostro para hacer unas cicatrices porque creo que cuando él también la mordeó le rasgueñó la cara también y luego vamos a cubrir todos estos efectos especiales con base y la misma base que tú usaste para hacer tu maquillaje todos los productos usados en este maquillaje van a estar en la caja de descripción si no pudieron captar los nombres cuando los puse como puedes ver aquí se ve el efecto de ese silicón que se pone rígido en tu piel y hace como rasguños o marcas de heridas coloca la base por todo sin tapar las ojeras no es muy importante para matificar y como como conjugar todos los elementos al maquillaje vamos a tomar el mismo callón volvamos a remarcar las huequitos de las mordidas y también le vamos a dar profundidad a la cicatriz de la frente que parece un grano en este punto pero es como un tiro ya va a tomar forma se los prometo y también vamos a poner un poco en los rasguños para dar profundidad y realismo al maquillaje luego vamos a dar dimensión con colores en crema y los colores en crema que vamos a estar usando son morado, verde, amarillo y color rojo vino tinto que es como de morado y vas a ir jugando con las texturas y los colores te recomiendo que busques imágenes de heridas tidos y todas esas cosas en internet pero solo si tienes un estómago fuerte porque algunas pueden ser muy perturbantes pero esa es la manera en que yo he logrado este maquillaje si no puedes ir copiando como yo lo he hecho pero no tiene un orden específico ni una receta de libro simplemente deja llevar tu imaginación y trabaja como tú quieras vas a ponerla en la parte de el tiro porque obviamente se va a infectar y se va a hinchar en los rasguños y también en la mordida en la mordida fújate un poco más porque es como el el sitio más infectado de todo el maquillaje también puse un poco de morado en las ojeras para darle un aspecto más de cadáver a este personaje de todo el maquillaje de todo el maquillaje bueno después de esto es hora de la sangre estoy empezando con sangre en gel de efectos especiales o de escenario y la estoy colocando en cada uno de los huequitos de la mordida y por supuesto en el orificio del tiro estoy poniendo un poco en los rasguños para crear como que salió sangre y luego voy a colocar un poco de sangre líquida en el tiro y lo que hago es doblar un poco mi cara hacia atrás colocar la mayor cantidad y dejar que chorree puedes ir moviendo tu cara para que el chorreado quede mejor y luego estoy colocando con sombras en crema para maquillaje estoy colocando un poco de venas brotadas que quieren representar como los capilares y los vasos sanguíneos están infectando llevando el virus hacia todo el organismo digamos así estoy colocando un poco de sangre en la nariz y rellenando un poco el hueco del tiro y así quedaría nuestro maquillaje escucho y espero que les haya gustado y Happy Halloween y ya saben esta Miss Venezuela está a dieta así que no puedes comer mucho cerebro Bye espero que te haya gustado mucho este video y no te pierdas los anteriores que están apareciendo en los links dale click al que más desees ver Happy Halloween Ha 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 ha